Dígale que su partida me ha dejado un mal sabor Y yo traté de llenar la ausencia que dejó Acerto que no fui el mejor Por huir como cobarde perdón FGM, get it in the mix No le he vuelto a ver, no sé a dónde fue Dígale que jamás yo lo volví a llorar Alguien por favor le cuente la verdad Que ella tomó un remedio pa' mi corazón Que no le he vuelto a ver, no sé a dónde fue Dígale que jamás me vuelve a lamentar Alguien por favor le cuente la verdad Que ella tomó un remedio pa' mi corazón Dígale ahora que su amor está en coma Y si está con alguien ya no hay vuelta atrás Mejor estar sola ya para otra persona Que me diste la piel y se lo va a perder Ciencio, fui ignorar los comentarios de la gente Hoy te prometo que puedo cambiar solo por ti Es imposible que te saque de mi mente Mi único ahorita en esta vida es hacerte feliz No hay cura, no dejo de pensarte en las noches son oscuras Mi cama y autoacente se ha vuelto a tortura Esa psicología que puede engañar esa soledad Baby Se pasan las horas, la cosa empeora Adiós, bye bye, aquí no hay vuelta atrás Mejor estar sola ya para otra persona Que me diste la piel y se lo va a perder Y se lo va a perder El que sepas en que lo voto no hace falta Ya de los peces de su amor me dieron de alta Y le tengo otra vida de su que no soy partícipe Pese un sapo pensando que era un príncipe Para mala compañía prefiero estar sola Soy una reina y su destino controla Quise que funcione, tengo a Dios como testigo Mejor que siga su camino que yo tengo el mío ¿Cómo puede ser cómo explicarte, ma? ¿Cómo puede ser que no pueda pensarte, ma? Así la vida es un ciclo Nos vemos, baby, haz un nuevo aviso Tal vez tú tienes a alguien más Que piensas que te da lo que yo no te dije jamás Tú sabes que en el fondo esa no es la realidad Eso es algo pasajero No olvides que te quiero, no, no Y no te he vuelto a ver Dime de una vez a dónde tú estás Si te voy a buscar Dame, por favor, una oportunidad Y yo tengo la cura para ese dolor Y no te he vuelto a ver Dime de una vez Aún nos queda tiempo para recuperar Todo este amor y quiero darte más Nena, perdóname si te causé dolor Otra Que lo haga feliz Otra Que se siente a esperarlo Otra Que en mi corazón no hay nada para darle Oh, no Que no hay nadie más ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no hay nadie más ¡Gracias por ver! 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 De tu cintura Desde que llegaste tú ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento Yo me enamoré ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento Yo me enamoré ¿Qué? Sí, él, sí, yo Que así de violento Yo me enamoré Y esa carita, baby Que así de violento Yo me enamoré Todos están pendientes a ti Pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no Te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, 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 yeah Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a ver Contigo me sube de lo geral Te toco y hasta el mundo deja de llegar Para nosotros ni la muerte nos pasa a pagar Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yo soy tu Romeo, pero no santo Alto cobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Yo soy tu Romeo, pero no santo Alto cobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mía, te la hay El lleno favorito de tu mai El caco que tenía, to' las Jernan y las Nike Dile que tú puedo que dejen de este like Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Pedro que tú eres mía, mía Tú misma lo decías Colombia Si quieres jugar, ven, vas a encascar Ven, vas a encascar, ven, vas a ser single now Oh no, oh no, oh no, oh no Si quieres jugar, ven, vas a encascar Ven, vas a ser single now Oh no, oh no, oh no, oh no Y tú lo sabes que me gustas, dale Mueva el cuerpo suave, conmigo así Báilame que quiero verte, goza conmigo bien sexy No sé si volveré a verte, pero hoy voy a disfrutarte Báilame que quiero verte, goza conmigo bien sexy No sé si volveré a verte, pero hoy voy a disfrutarte Solo tú, tú, tú me enloqueces Y solo tú, tú, tú te mereces Que te diga, lo oído, las cosas que me exitan Lo que el niño necesita, baby No encosta, no me beija Só me olha, me deseja Quero ver si você vai aguentar A noite inteira sem poder me tocar Tudo pode acontecer, vai ter que pagar pra ver se vai rolar Só pra valer ou não Pode ser só diversão, mas a minha intenção Não vou dizer, só vai saber se quiser jogar Vem, mas tem que arriscar Vem, vai ser sim ou não Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no Mas pode ser, mas pode ser ou não Não pode acontecer, vai ter que pagar pra ver se vai rolar Se é pra valer ou não Se é pra valer ou não, pode ser só diversão Mas a minha intenção Não vou dizer, só vai saber se quiser jogar Vem, mas tem que arriscar Vem, vai ser sim ou não Oh no, oh no, oh no, oh no Manita, Maluma, Latino, Brasil Ok, baby, muévelo Mamá, muévelo E eu for me, baby, baby, baby Thinking back to how it started I can't believe the way we parted Porque mi amor, porque mi amor Did you have to go? So treating me like I'm a stranger Can't you see my heart's in danger? Porque mi amor, porque mi amor Did you let me go? La vida es sin ti, mi amor Es como los días sin luz Una noche sin tu voz Nunca a mí no sé el final Me pido a Dios, por favor Que siempre nos desaluz Que es tu fuego de amor Si Ai, dale, ale, na Haidane Ale Ale Na Es impugni jamais e ubliai Haidane Ale Ale na Es impugni jamais e ubliai Es impugni jamais e ubliai ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!